Animales extintos por el humano El primer animal salvaje que vi físicamente y me dejó impactado cuando era niño fue el elefante. Me obsesioné con ellos, tuve varias figuras de elefantes. Es por esa razón que me molesta lo que le pasó a esta especie. Se trata del elefante cartaginés, una posible subespecie de elefante africano. Digo posible porque aún no ha sido ampliamente reconocida por los taxonomistas. Se tiene la idea de que su área de distribución natural se extendió por el magre y el resto del norte de África. Se estima que su tamaño fue de unos 2 metros y medio en el hombro, que poseían orejas grandes. Se cree que era muy dócil y eso influyó mucho en su extinción, ya que estos fueron los famosos elefantes de guerra, utilizados por Cártago en las guerras púnicas. Tras la conquista del norte de África y de Cilicia, los romanos capturaron a los pocos ejemplares que quedaron en libertad para que lucharan en el coliseo de la capital o en los circos romanos. Se extinguió más o menos por el año 100. No se tiene idea cuál era el proceso de su domesticación, ya que el extinguirse en época romana no sobrevivió al oficio y tampoco quedó nada documentado.